Este extremado control de la combustión, que durará una semana aproximadamente, obliga a Hilario a construir una chabola con las dimensiones apropiadas para permanecer día y noche frente a la cabera. Cuatro metros por dos, ocho metros cuadrados. Hola, entonces se hacía en el invierno ya, con vistas a retirarte cuando estabas picando la leña. Primer día ferachoza, porque había que dormir dentro de invierno. Mientras el fuego continúa trabajando en el interior de la carbonera, Hilario y su hijo preparan los troncos maestros que servirán de apoyo para el puente. Estos artesanos continúan montando todo el esqueleto de la chabola, pero sin dejar de atender los humos que desprende la combustión y que son los indicadores del proceso. Para construir sus viviendas, los carboneros seguían la misma técnica que para montar las carboneras. Sobre la estructura de madera se cruzan ramas de bojo bucho con sus hojas, que servirán de soporte para la capa de tierra que cubrirá la chabola. Cuando los carboneros llevaban la explotación de todo un bosque y el trabajo iba a durar más de un año, la chabola tenía que ser sólida para resistir las lluvias, las inclemencias del tiempo y las bajas temperaturas invernales que se dan en estas sierras prepirenaicas. Sobre las ramas de bojo, Hilario coloca ordenadamente y en forma de escamas las tascas de tierra que formarán las paredes de la chabola. La posición inclinada de los troncos facilita la resistencia de la estructura de madera al peso de esta gruesa capa de tierra. El desnivel que lleva, pues no hace trabajo casi, como lleva tanto desnivel. Si fuera llano se escacharía sin parar. Un temporal de agua, antiguamente se protegían con el serrillo de las caveras. Por encima de esto que estamos pusiendo, este serrillo. Y para mayor complementario, un fajo chuncos de aquellos despedían el agua más, pero no pasaba el agua. Al día siguiente, tras 24 horas de cocción, el fuego de la cavera está perfectamente controlado y el color del humo es una prueba del excelente desarrollo de la combustión. Ramilla tras ramilla y tasca sobre tasca, la construcción de la chabola ha avanzado notablemente, aunque esta primera noche de vigilancia, Hilario ha tenido que dormir casi al raso, acubierto de una de las paredes inclinadas que tenía más avanzada. En este segundo día, el carbonero continúa colocando las ramillas de boj y las tascas, siguiendo la técnica que aprendió de su padre. Pues con el corte de la jada, que sirva como de canalera, para que escorra el agua mejor. Y aparte de trabajo, para que haga base, para poder meter otra lima. La chabola del carbonero debía tener las mínimas comodidades que le permitieran calentarse en el invierno y soportar los desagradables días de lluvia. Con una mezcla de barro y paja, Hilario reboza un arna o gaciente de caña, de los que se utilizaban como colmina para las abejas. Tiene que quedarse bien puesto, si no, se quemarían las cañas. Una vez emburada interior y exteriormente, esta pieza cilíndrica de cestería, que era fácil de conseguir en los pueblos, se utilizaba como chimenea para la chabola. Para sentar a chaminera. Durante la construcción de la chabola, Hilario ha venido respetando el hueco que ocupará el hogar. Preparando el hogar. Una parte para dormir y otra para casetar. Las losas de piedra y el barro son los únicos materiales que los carboneros necesitaban para construir esta pequeña cocina de su habitáculo provisional. Estos pequeños pero importantes conocimientos de construcción les permitían superar algunas situaciones de emergencia. Hilario ha respetado también el hueco de la puerta, orientado hacia la carbonera, para poder vigilar el desarrollo de la cocción desde su interior. Por las fumeras sigue saliendo el humo blanco, lo que indica que el proceso sigue su curso normal. Antes de colocar la chimenea del hogar, Hilario nivela las hileras de Tascas para que ajuste perfectamente en el hueco que ha preparado. Hilario nivela. Hilario nivela. Hilario nivela. Queda la mano. ¿Está bien asentado de allí? Sí. Metele una piedreta. Vale, 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 que está bien ya. Casi, 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 casi". Una vez ubicada la chimenea en su espacio, solo queda encajarla con barro sobre el hogar para formar un conjunto homogéneo. Los carboneros no escatimaban en materiales y en ajustes precisos que garantizaran la solidez de la chabola, ya que debería estar habitada durante varios meses y, a veces, durante años. Esto, como se ha estricto, mandoles medidas, en cuanto llegas a estas alturas. Hilario continúa colocando las tascas de tierra y hierba sobre las ramas de buchos para tapar cualquier espacio por el que pudiera pasar el agua. En su afán por impermeabilizar la chabola, Hilario pone especial cuidado en el cierre de la cumbrera. Para que el agua de la lluvia se vierta a ambos lados, deslizándose por las paredes de tierra, el carbonero coloca las tascas cruzadas sobre el puente de madera. La forma de las chabolas de los carboneros variaba de unas zonas a otras, pero la técnica era siempre la misma, imitando una carbonera. La chabola está terminada y esta noche Hilario ya podrá habitarla. Para conservar el calor en el interior de la chabola, Hilario construye una puerta con ramas de bucho cruzadas y atadas entre sí, de tal modo que ajusten perfectamente en el hueco que ha dejado para entrar y salir. El pequeño hogar que presidía la estancia de los carboneros, además de utilizarse como cocina, servía para calentar el interior y hacer más cómodo el descanso sobre el suelo o sobre un camastro improvisado. Transcurren los días y las noches de vigilia, de presencia constante en la cabera, de comunicación con el fuego y el humo, que con su color y viscosidad, informan al carbonero del estado de la cocción. De las provisionales chabolas que los carboneros utilizaban como vivienda, no se han conservado ejemplares porque el paso del tiempo ha sido implacable con ellas. Hoy, gracias a la voluntad de Hilario Artigas y su familia, en la localidad del Frago, como un homenaje a aquellos carboneros que mantuvieron limpios y accesibles los bosques de Robles y Carrascas, quedará perpetuado este viejo oficio en el futuro Territorio Museo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!